...está, en este caso, poniendo el parche o corrigiendo una aseveración del doctor De Laza. Eso es, de eso se trata. Entonces, ahora, yo le digo que sí existe la posibilidad a la vista de una lógica simple. Una mano de plátanos, cinco. Si los cinco votan en contra, pues... Eso es otra cosa. Eso no está en discusión. Por eso, yo acepto eso, pero puede existir, como también existe la posibilidad de que no estén los cinco. ¿Y por qué su defendida Patricia Benavides pudo salvar a su hermana Ema, cuando su hermana Ema, que nos acabamos de enterar este fin de semana, lavó, defendió, le dio buen augurio a 41 procesados por Narcán. Pero yo creo que si usted se esté excediendo... Son 41. Eso está por verse. Son 41. Perdóneme. Primero que la señora Ema no está exenta todavía de ninguna responsabilidad. El proceso sigue. Sí, pero con otra fiscal. Y con el juez Checley. Que cambió Patricia. El que decide es el juez Checley. Pero quien arma el caso es el fiscal. Pero el que decide el juez Checley que lo que ha hecho... ¿Por qué cambió Haber Saber-Revilla que precisamente tenía que ver con la investigación a su hermana? Es tan obvio. Bueno, para usted, para mí, no. Para mucha gente. Para mucha gente no tampoco. ¿No es cierto? No sé. Tampoco. La prueba es que un canal de televisión hizo una encuesta el domingo pasado y salió 50-50. Y no diga que la APRA ni nada por el estilo. No, no, yo no he dicho nada de eso. Usted dijo no nos ganan. Sí, claro. ¿Y usted está seguro de eso? Bueno, para eso peleo, para eso soy un abogado que defiende sus causas con interés, con decisión y coraje. Como debe ser, como deben de todos los abogados. Muy bien. Yo lo que creo, sinceramente, es que el doctor de la ASA, que no tiene los votos para aprobar el escándalo que le hicieron en el caso Valkyria. Está clarísimamente. Lo ha dicho. Él mismo lo ha dicho. Lo dijo, lo dijo. Y no tiene los votos. Porque a la Junta le han quitado dos, en fin, o han sido suspendidos. Fíjese, tal es así. Y a usted le parece bien que haya sido... Usted recuerda que hace unos años... Como fue la decisión del TC, ¿no? Hace unos años el Congreso echó a la autora L.R. Boreo, a la autora I.T.R., a la autora I.R. Roca. También con una votación indebida. Y ellos tuvieron que hacer un amparo e ir hasta la Corte Interamericana, que tengo la sentencia. Y la Corte Interamericana los repuso. Porque los votaron sin respetar el principio de que las cosas se deshacen como se hacen. Ella fue elegida porque la ley Manta, que para ser elegida, se requiere cinco votos conformes... Terminar, porque ya está Pancho de Piero... Sí, ¿cómo no? El artículo 17 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia dice que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia está facultado para imponer la sanción de destitución o remoción según corresponda, así como declarar la absolución. La decisión del Pleno se adopta por mayoría simple. De los intervinientes y se materializa, pero acá dice mayoría simple. Pero lee el último párrafo. Ya, el voto en discordia y el voto singular son igualmente fundamentados y constituyen parte integrante de la resolución. A ver, falta un párrafo. En el caso de él o la jefa de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, la decisión se adopta con el voto conforme de los dos tercios del número legal. De los dos tercios, que es cinco. La que se materializa en una resolución debidamente fundamental. Ok, entonces, ¿estas dos personas están por debajo de la fijada... Pero es confuso, ¿no? Porque en un párrafo dice mayoría simple, en otro dice voto... Tiene usted razón, pero para que vea, funcionarios por debajo de la fijada nación requieren cinco. ¿Cómo allá la van a sacar con tres? Tiene que entrar Pancho, ya se me pasó la bala. Le dejo una invitación para el domingo para que vaya a sacar...